El día de hoy estamos en una actividad de vecinos y amigos de la UIP y me han invitado y estoy muy contenta por el día de estar participando acá. Les traigo una receta, actividad familiar para que podamos desarrollarlo todos juntos con los más chiquitos de la casa y toda la familia para que nos divirtamos un ratito, tengamos un rato ameno con nuestros seres queridos y al mismo tiempo aprendamos y practiquemos un poco sobre nuestra motricidad. El día de hoy vamos a trabajar una masa, se llama masa comestible y esta se hace con doble finalidad. Una, que probemos algo rico, disfrutemos de algo rico, dulce en estas épocas y también que practiquemos un poco lo que es amasada, lo que es el desarrollo de nuestros deditos, que lo soltemos. Y es una actividad muy interesante para abuelitos, para que recordemos el manejo de la motricidad o para los niños pequeños o los niños que se encuentren en sus hogares y que requieran también aprender a afinar un poco más los deditos. Entonces, la actividad es muy sencilla, les voy a dar los materiales en un primer momento para que los vayan buscando, los tengan a la mano, son bastante sencillos, simplemente que los, si no lo tenemos podemos ir a la tienda rápidamente. Pero, los materiales constan de, en un primer momento, de una taza de azúcar impalpable o azúcar pulverizada, que es bien, bien, bien menudita. Vamos a utilizar una leche condensada, puede ser en lata, puede ser en bolsa y vamos a utilizar una taza de leche en polvo. Entonces, esta leche en polvo puede ser de cualquier marca, cualquier, no tendríamos problema. Asimismo, si tenemos colorantes artificiales para dar un poquito de tonos a nuestra masa, estaría perdido. Ingredientes para que los busquen, todos de a taza. Una taza de azúcar pulverizada, una taza de leche en polvo también, una bolsa o una lata de leche condensada y nuestros colorantes. Es muy simple. Esperamos dos minutos. Pues yo creo que ya podremos iniciar. Entonces, vamos con, primero que todo, estamos en época de bioseguridad. Lavad las manitas, que estén muy bien, muy limpiecitas, toda la familia. Y ponemos a, empezamos, traemos una tacita, cualquiera que tengan a la mano. Me encontré esta, que es una de mis favoritas porque es plástico y la puedo casi que desbaratar. Tengo acá mis tacitas medidoras y voy a coger la tacita más grande, que es la tacita que me da la medida de taza, valga la redundancia. Una taza tiene 225, 250 gramos. Entonces, vamos a medir nuestras, nuestra más en un primer momento. Pongo el azúcar pulverizada. Tacita, a ver, tengo. Vamos y vengo para acá a buscar nuestra, falta un poquitico, nuestra leche en polvo. Taza, taza. Muy bien. Y empezamos a revolver. Puede ser con una cuchara o puede ser con las manitas. Mucho más divertido con las manos. Vamos dándole acá, a ver si es la leche pulverizada, entre mayor calidad tenga, ya trae algunos grumitos. Entonces, con las manitas vamos haciendo este primer movimiento para que logremos. De esta manera. El dimensional o lo que es el desarrollo con las masas es muy interesante. Al mismo tiempo es muy importante para el manejo de la motricidad entre todos nosotros. Ya les había comentado sobre eso. ¿Qué significa la motricidad? Motricidad es mover las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y qué es la motricidad fina. Esa habilidad que nosotros desarrollamos para hacer cosas muy puntuales como escribir, como recortar. Y por eso es que me gusta mucho trabajar con estas actividades y especialmente con niños y familias en general. Porque esto ayuda a que tengan un espacio, que tengan un desarrollo un poco más certero hacia lo que es la motricidad. Es muy importante y en la primera infancia, que va del 1 a los 5 años, es extremadamente importante que esta motricidad se lleve a cabo o que se desarrolle a un 100%. Es muy inusual que nosotros tengamos un concepto de que yo soy la motriz. Significa que no hubo un desarrollo completo de estabilidad en el niño. Y ya cuando se es adulto o cuando ya se pasa a la edad de segunda edad o adolescencia, incluso adultez, pues no tengamos la habilidad suficiente para recortar, no tengamos la habilidad suficiente para dibujar, colorear. Y esto obedece a esto, que no nos dejaron jugar con la masa de la arepa cuando éramos pequeños. No tanto así, pero digamos que ejercicios en la casa como eso, como a que los niños nos ayuden a cortar, a picar, a amasar la arepa, a que tengamos este tipo de cosas o encuentros con los materiales en nuestro espacio de casa, es muy importante para todos los desarrollos. Y para las personas mayores también, los adultos mayores que a veces olvidan o que por alguna razón los músculos empiezan a tumblar un poco, tener el manejo de las, realizar un manejo con masas o con algún tipo de actividad que requiera mover, también ayuda a que las articulaciones se vayan despertando. Porque a veces pues están quietos mucho tiempo y están como, que no se mueven tanto, las manos no tienen un ejercicio constante, ya no escriben o no entran a la cocina, que es muy raro en un alto mayor, pero pasa. Ellos también necesitan de este tipo de ejercicio, o ser conscientes de este tipo de ejercicios para que sus articulaciones también se vayan despertando y pues nuevamente vayan tomando, retomando esa motricidad que tiende a olvidarse. Entonces, bueno, ya tenemos acá nuestra, nuestra primera, nuestra viñita ya compactada, revuelta muy bien. Y pues ahora vamos a agregar lo que nos va a dar la parte acuosa, lo que nos va a pegar la masa, que es la leche condensada. Entonces vamos a tomar una cucharada, pues yo tengo en mis tacitas medidoras, pero aquí una cucharadita, que da más o menos unos 30 ml, 30 ml, que es lo que es lo que esencialmente hace una cuchara sopera. Entonces voy a llenar mi, y mi tacita medidoras con esta, con esta leche condensada. Y ya vi que los niños andan ya felices, viendo cómo usamos de luise. Entonces vamos a agregar tres cucharadas de esto. Si no podemos echar más, pues si vemos que la masa queda un poco seca, agregamos un poco más. Pero si no, no es recomendable. Ya les informo, les comento cómo es el punto. Una más. Una más. Y se fue. Entonces vamos a empezar a revolver. Ya ustedes saben que lo pueden hacer con una cuchara, pero con las manos es mucho más divertido. Y pues ahí ya vamos haciendo un reconocimiento del material. Vamos revolviendo poco a poco. Y ya vamos a hacer un poco. Y vamos mojando la masa. Y empezamos a tomar pequeñas porciones de harina y las empezamos a apretar. ¿Esto con qué fin? Con que ya empecemos a generar que nuestra masa ya se empiece a humedecer. Que lavemos muy seca. Vamos a esperar un poquito. Vamos a dejar que las cosas se vayan a hidratar. Si llegaba el momento de que sentimos que la masa sigue totalmente seca, le agregamos otra porción. Si no, vamos revolviendo poco a poco. El manejo de la masa, digamos en todo el sentido de la palabra, ya sea arcilla, ya sea porcelanocrón, ya sea masa de arepa. Todo lo que a nosotros nos genere volumen, o sea, todo lo que nos haga bolita, nos haga algún tipo de forma, eso ya estamos hablando de tridimensional. Cuando hablamos de bidimensional, lo bidimensional es aquello que es en dos dimensiones, es decir, la fotografía, las pinturas, los dibujos. Cuando hablamos de tridimensional, ya nos vamos a lo que son las esculturas, por ejemplo, esas cerámicas que tiene la abuelita en las mesas de noche. Eso es tridimensional. Los santos, eso ya estamos hablando de tridimensional. Voy a agregar una cucharadita más porque parece que la condición climática no me deja secar. Incluso hasta eso tiene que ver con los procesos de las masas. A veces si hace frío, si hace calor, eso también tiene mucho que ver con las... Y claro, mejora bastante, dependiendo del lugar de la zona y el tipo de clima que tengamos. Ya ustedes ven, se va generando una bonita. Y ya vino Merlí a ver, a chismosear que estoy haciendo. Entonces ya vemos cómo nos va soltando. Y nuestra masa, o nuestra harina, ya se va convirtiendo en una masa. Voy a sacarle un poquito. Como tengo mi mesa aquí limpio, voy a sacar un poquito para que ustedes vean. Cómo es la masada. Voy a retirar un poquito el audífono. Ahí. Y mira. Aquí voy, poco a poco. Es que es importante tener en cuenta cuando vamos a trabajar en una masa. Primero, hablar con la masa. Suena un poco loco y raro. Pero, pues, es chévere de entrar en contacto con los objetos inanimados cuando tienen... Cuando nos van a ofrecer cosas, como en este caso, alimentarnos o disfrutar un ratico de la tarde. Entonces, podemos ir viendo que nuestra masa va tomando cierta textura y que la cual nos va a dar el punto cuando estemos... Un poquito más ahí. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Si la masa, por alguna razón, se nos pasó la... Podemos tomar un poquito de letra en polvo, esparcirla en la mesa y seguir amasando. El punto es que no se nos vaya a pegar en las manos. Y ya cuando esté en ese punto, pues ya la podemos jugar con ella y hacer varios filmes. Podemos teñirla de diferentes colores, podemos partirla. Echar una gotita de gel colorante. Y, pues, esto va a generar que nuestras masas ya sean unas completas plastilinas comestibles. Teniendo en cuenta esto... Podemos producir piezas. Y ya tenemos nuestra masa. Podemos agregarle color, podemos agregarle olor, agregarle un poquito de olor. Una gotita. Y eso, pues, lo podemos guardar en la nevera. Simplemente aplicamos un poquito de calor y luego ya podemos jugar. No se vayan a comer todo de una. Listo. Entonces, vamos a generar gusanitos. Podemos trabajar de manera bidimensional, de manera, digamos, bidimensional, haciendo cosas directamente sobre la mesa. O podemos empezar y jugar a hacer rostros. Hacer rostros. Hacer rostros. Hacer animales. A ver si me permite hacer un... Un caballito de mar. Un caballito de mar. A hacer un caballito de car A la mamá. A los abuelos. A los hermanos. Y lo mejor de todo es que después de que terminemos de hacerlo No los podemos comer Cuidado con el consumo dulce No nos vayamos a pasar una masa que un poco dulce Pero no tanto como para Pero sí, si la comemos en exceso nos puede dar dolor de pancita Entonces debemos tener mucho cuidado Entonces esta es la receta que les quiero dejar el día de hoy Pueden jugar, divertirse, guardarla, volverla a sacar Compartir con sus amigos, compartir con la familia Y sobre todo hacer estos ejercicios Que son claves para el desarrollo, para despertar las manitas Esto es muy importante para todos Cuidémonos, cuidemos nuestra salud Activémonos El arte y la creatividad sirven para muchas cosas Y es muy necesario en estos procesos Desde que somos chiquititos Hasta que ya somos muy, muy, muy adultos Entonces vale la pena Siempre estar en contacto con todos los procesos artísticos Con los procesos culturales Y pues los invito Vayan a museos cuando podamos Vayan a galerías, vayan a conciertos Vayan a muestras artísticas, culturales, teatrales Siempre teniendo en cuenta que no solamente es para apoyar el arte Sino también que eso va a ser muy importante en sus procesos de adultez, de vejez Reconocer que el arte existe y que el arte tiene una cabida y una puerta importante en el mundo Nos hace mucho más sensibles Y nos ayuda a despertar sobre muchas cosas de nuestra sociedad Entonces si tienen la oportunidad Asistan a conciertos Vayan a museos Visiten o vayan a obras de teatro también Recuerden que el arte es muy importante para nosotros Los dejo hasta el día de hoy Cuídense mucho Y pues me dio mucho placer verlos Yo me voy a quedar acá con mi masa Espero no comérmela toda para que no me dé dolor de pancita Pero yo sé que tengo aquí varios amigos que no me van a dejar Muchísimas gracias Gracias Luis